¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos un día más a Más Fuerteventura, espacio de entrevistas que se emite aquí en Nueve Televisión todas las noches, de lunes a viernes, a partir de las 9 y cuarto. Hoy está con nosotros, pues, una política, porque hay que decirlo, es concejal del Ayuntamiento de Antigua, pero no está hoy por eso, aunque estemos en campaña electoral prácticamente, han visto ustedes la maquinaria de los grandes partidos, cómo han empapelado todo Puerto del Rosario. Hoy está con nosotros Isa Melian, que es nuestra invitada, pues, por algo tan importante e interesante que está haciendo y que ha presentado hace muy poquito tiempo, Historia de un Pueblo, que es un libro muy, muy interesante. Con ella vamos a hablar de esto, porque eso fue mi compromiso, no vamos a tocar la política y vamos a hablar del libro. Y Isa, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y por apoyar esta iniciativa. Pues nada, yo creo que la primera pregunta es fácil y sencilla. ¿Cómo te animas a escribir? Mira, esto empezó en el 2008, colaborando, primero nos ofrecieron, yo venía, siempre he venido del sector turístico, la legislatura pasada fue concejal de turismo, y me ofrecieron, si quería colaborar en unos blogs. La verdad es que los medios de comunicación o las nuevas tecnologías ahora nos permiten expresarnos y llegar a cualquier lugar viviendo en un sitio paradisíaco, como puede ser Fuerteventura o Canarias, poder estar conectado y poder colaborar con cualquier persona en la península, en el extranjero o donde quieras. Pues durante estos blogs me ofrecieron que si quería escribir sobre turismo, y estuve durante un tiempo escribiendo sobre turismo. Después apareció la iniciativa de un blog, si quería llevar un blog sobre liberalismo. Es algo que no nace ahora, sino nosotros desde que empezamos, incluso en política, siempre entendimos que esa era la vía, que la administración, digamos, tiene que retroceder y lo que le tiene que dar es seguridad a los ciudadanos, pero no intervenir en el mercado. Yo creo que cada uno se tiene que dedicar a lo que mejor sabe. Así lo intentamos cuando estábamos en la Consejería de Turismo, intentando que la administración en promoción turística se echara hacia atrás y dejar casi las competencias al empresariado, que es quien entiende y quien sabe de ello. Y así sacamos un consorcio turístico mixto que lamentablemente después al final no se creyó sobre él y se desdibujó. Pues siguiendo esa iniciativa, que nosotros entendíamos que era la viable, además yo venía del sector privado durante casi 10 años, he sido directora de agencia de viajes y entendía que al final muchas veces, pues muy bien que tú lo hicieras en la empresa, si venía la administración y tomaba determinadas decisiones, casi echaba al traste lo que habías hecho en la empresa privada. Pues empezamos a escribir sobre liberalismo, distintos artículos, después también en otras revistas de Valencia, en Valencia Opinión, desde aquí le agradezco también a Vicente Nadal el apoyo que recibimos, en el periódico liberal, en Rebelión Digital, pues todos esos artículos que teníamos dispersos los recogimos en un blog que es ibisamelian.com. Entonces de ese trabajo que íbamos publicando nacieron una serie de ensayos y esta novela llegó un momento en que un compañero, que además también es escritor y ha escrito diferentes libros de ciencia ficción, me decía ¿y por qué no recopilas todo eso y le das forma de novela? Digo, pues mira, pues sería una buena iniciativa. Entonces empezamos a escribir y escribir de lo que uno sabe, ¿no? Entonces esta novela es el trabajo, son 448 páginas y narra la historia de un pueblo, de unos protagonistas, de un pueblo que se llama Matambre y que está en la comunidad castellano manchega y entonces como esos protagonistas ven que todas sus ilusiones, todo lo que ellos quieren o todo lo que ellos quieren prosperar, al final viene el astrado por la administración, siempre viene la administración y les da, digamos, el toque de gracia. Y ven como en ese pueblo pasan determinadas circunstancias que para nada son buenas. El lema, el subtítulo del libro, aparte de historias de un pueblo, es para los enemigos la ley, para los amigos el favor, que es un lema de la restauración, ¿no? Bueno, presuntamente todos recordaremos a alguno que dice, oiga, es que yo soy amigo de X y entonces a ver si se me agiliza los trámites. Oiga, que eso no puede ser porque el procedimiento administrativo dice que eso no es normal, es legal. Desgraciadamente muy habitual esa frase. Claro, pero eso no es legal. Si el procedimiento administrativo es claro, dice que en ningún caso se podrá agilizar ningún trámite. En una empresa privada, cuando se ve que determinado departamento no funciona, ¿qué se hace? Eso se llaman cuellos de botella. Entonces se ve que en el sistema productivo es ese departamento que funciona mal y hay que buscar una solución, ya sea de personal, de diferentes medios. Pero lo que no se hace es, se sube uno sobre otro. Que yo no digo que suceda, digo que son rumores, ¿no? Presuntamente. Entonces, todo eso se ve que se pasa en ese pueblo. La protagonista llega un momento en el que ella intenta cambiar las cosas, le dicen unos amigos que lo dejen, que si no se acuerda del alcalde, nos acordaremos todas que es el caso del alcalde de Fago, que lo terminaron lamentablemente asesinando. Que luego se hizo una serie en televisión española. Exactamente, y creo que recientemente se ha ratificado la sentencia del asesino ya, o presunto asesino, o el alcalde de Polop, en Valencia, que después de tantos años presuntamente se descubrió que era un compañero de partido, que además... Que quería ascender, efectivamente. Exactamente, que había acabado de asesinar. Entonces le dicen, porque pasan muchas cosas extrañas en ese municipio, que lo deje, que se olvide de todo, que intente vivir su vida, que es poco más que se crea una cápsula, que no mire o que haga caso omiso de todo eso que sucede y que siga con su vida, ¿no? Pero los protagonistas entienden que al final ellos son parte del pueblo y que da igual, tú lo que no puedes hacer es, mientras me vaya a mí bien, si a mi vecino yo veo que están cometiendo una justicia con él, sería egoísta mirar para otro lado, ¿no? No es, mientras no me pasa a mí bien, si le pasa al otro, hay a él, ¿no? Eso no es. Hay que... Que si hemos tenido unos derechos y hemos luchado durante muchísimo tiempo por unos derechos, hay que reivindicarlo, nada personal contra nadie, sino realmente con que las cosas se hagan correctamente. Entonces llegan los protagonistas y entienden que eso que sucede en el pueblo no les gusta nada y otro personaje del libro, que es un periodista, les dice, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Acabo de escribir un libro y nos hemos dado cuenta de que esto que sucede aquí no sucede aquí solamente. Y es más, es que en España ha sucedido durante 200 años y resulta que la historia de España es cíclica y cada vez repetimos lo mismo. Así como el resto de países, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, tienen unas democracias avanzadas y alargadas, vemos como en España, ¿no? Y cuenta la historia de lo que ha sucedido en España desde la primera constitución, que por cierto en marzo se celebra su conmemoración, la de 1812, hasta la reciente etapa de transición. Y vemos cuáles son los problemas del sistema. El libro lo que trata un poquito no es decir qué es lo malo que pasa, sino también dar un punto positivo de esperanza, ¿no? Que hay solución, que esto en otros países sea arreglado y que podemos coger eso que se ha hecho en otros países. Por ejemplo, trata de un problema en los ayuntamientos, ¿por qué fallan los ayuntamientos? Cuando tantos casos acontecen a nivel nacional o cuanto tanto se habla, pues no es porque sea culpa de X, de Y, de Z, quizás es el propio sistema en el que no funciona bien. Entonces los protagonistas se dan cuenta que donde mejor funciona ese sistema es en Estados Unidos, en Australia o en Noruega. ¿Y por qué eso funciona bien allí y funciona mal aquí? Porque hay otro sistema. Aquí se trata de la figura del Strzok Mayor, donde el alcalde es el que tiene casi todas las competencias y todo el poder, lo cual es ilógico porque el alcalde es el que elige el pueblo que quiere, pero no tiene por qué estar preparado ni de administración pública, ni de gestión administrativa, ni de muchísimas cosas, ni de económicas, ni demás. Entonces puede ser que llegue una persona que se deje asesorar o puede ser que llegue una persona que no se deje asesorar y además no sepa ni siquiera de urbanismo. Y si yo no soy de urbanismo, ¿cómo me voy a hacer un plan general? Si encima no me dejo asesorar. Yo puedo creer que la carretera vaya por ahí, pero si la norma dice que no puede, no se puede hacer. Entonces se dan cuenta que muchos de los problemas que suceden es por eso. ¿Y qué hacen en el otro sitio en Estados Unidos? En Estados Unidos está la figura del City Manager, donde casi no hay alcalde, se eligen los concejales, cuya función es una función legislativa, está en el pleno, marcan las directrices por las que tiene que seguir ese municipio, pero la gestión la lleva una persona que tiene unos conocimientos, una persona privada, que no es político, que además su cargo, si el de los concejales es de cuatro años, el de él es de seis años, para que no se pueda politizar, que tiene que estar elegido por las tres cuartas partes del pleno para que haya un mayor consenso, y tiene que ser una persona con unas determinadas características, que sepa la administración pública, que sea derecho, que sea especializado en función pública, que tenga conocimientos de económica, de gestión empresarial y demás. Entonces esa persona es la que ejecuta lo que quieren los concejales. También se consigue que no se cambie de política cada año. Además la ley modernizadora de la administración local lo dice, que no se pueden hacer ni mociones de censura, presuntamente, en el primer año ni en el último año de la legislatura, porque se entiende que en un año no se ve ninguna gestión. Si encima todo eso lo suma, que estás cambiando cada dos años de gobierno, es imposible, no se llega a ninguna parte. Entonces para que no suceda eso, ellos lo que hacen es, se marcan planes estratégicos a corto, medio y largo plazo, y independientemente de que salgan los X, los Y o los Z, eso se continúa. Pues se van viendo eso, lo que es lo del City Manager, lo del Stronmeier. Después se dan cuenta de que existe también otro problema en España. ¿Y cuál es el problema en España? Que hay una partidocracia. ¿Y por qué decimos que hay una partidocracia? En el resto de países, casi todos los países, ya tienen listas abiertas, sin embargo nosotros seguimos con listas cerradas y bloqueadas. ¿Quién elige a nuestros candidatos? ¿Los elige el ciudadano? No, los eligen los partidos políticos. Y además muchas veces los partidos se han organizado de tal forma, que no estoy diciendo que yo creo que hay gente fantástica, que muchísima gente está al servicio de la población, de todos los partidos, y que muchas veces se oyen más los malos, porque digamos que estamos todo el día expuestos a la opinión pública y por supuesto se oye más y se hace mucho ruido, pero que hay gente fantástica. Pero que muchas veces no llegan al que más méritos tiene, sino al que mejor le caiga al dirigente de turno o lo que sea. Entonces lo que dicen en ese libro es, oye, ¿y qué han hecho el resto de países? Una, listas abiertas, que tú puedas elegir a quien tú quieras, al primero, al quinto, al tercero, y además nominal. Elegimos a uno, elegimos a uno y es el que gobierna. Y además dice el libro, dice, pero bueno, y aparte de todo este sistema que nosotros tenemos creado, que nos viene de los 200 años de historia que tenemos convulsa, que se quiso hacer una constitución a la de 1978 abierta para darle cabida, digamos, entre un Estado compuesto, entre el unitario pasado y el federal, creamos el Estado de las Autonomías, que duplicó muchísimos servicios, que bueno, que en su momento se hizo así para poder salir hacia adelante, pero aquella tiene que reestructurarse. Y se dan cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra hay un caso paradójico en el que hay 60 millones de habitantes y 340 ayuntamientos. Y en España tenemos 8.100 y pico, 7.600 ayuntamientos, entre diputaciones y ayuntamientos, 8.300 y pico, y el 73% con menos de 1.000 habitantes. Oiga, pues eso no es, porque si en Inglaterra, nosotros tenemos 45 millones de habitantes, si en Inglaterra 60 millones y 340 ayuntamientos, algo pasa, ¿no? Y hay que empezar a reducir. Entonces, el libro no trata solo de decir qué es lo que está mal, sino de dar solución o no de dar soluciones, de exponer qué es lo que se está haciendo en otros países o comparar, ¿no? Por lo que veo, te has ido a un pueblo de Castilla-La Mancha, pero imagino yo que los telespectadores y este que está aquí, se ha sentido identificado por cualquier administración local de Canarias o de Fuerteventura. Mira, te comento una anécdota que me pasó cuando estaba escribiendo el libro. Yo creo que cualquier persona de España se siente identificada. Hubo un concejal, no voy a ser del municipio, porque además ellos han denunciado una situación, está pendiente de resolución judicial, en el que se puso en contacto conmigo y me decía que quería que escribiera un libro de lo que estaba sucediendo en el pueblo de él, lógicamente. Mientras no se aclara la situación, no se puede escribir sobre nada, ¿no? Y él me contaba lo que le sucedía, bueno, y era para ponérselo, ¿no? Los pelos del Calpe, lo que ese señor sufría con toda esa situación. Y este señor era de la península. Hubo otra gente que se acercaba y me dejaba comentarios, no solo en el blog nuestro, sino también donde los he enviado, porque hay muchos de esos artículos que se han publicado en otros medios, y dejaban comentarios que también se sentían identificados. Con lo cual yo no creo que sea de Canarias, de Galicia, de Extremadura, yo creo que es el propio sistema, y que cualquier ciudadano, en un determinado momento, con determinados pasajes del libro, puede ver, oye, que eso a mí me ha ocurrido. Claro, claro, claro. Y no estamos ni culpabilizando a nadie, ni hablando de un caso concreto, estamos exponiendo una situación, una situación y que desde luego estamos comparándola, no solo con lo que pasa en España, sino con lo que se ve en otros países. Que por supuesto todo es mejorable, yo creo que lo que no tenemos tampoco que cerrarnos es decir, no es que esto lo aprobamos así, porque lo aprobamos en 1978, sí lo aprobamos en 1978, pero porque llevábamos 200 años de enfrentamiento, de las dos Españas, que de eso también habla el libro, de revanchas continuas y demás. Yo creo que ha pasado suficientemente tiempo, ya somos lo suficientemente maduras, nuestra democracia, para decir, oye, pues esto tenemos que empezar a cambiarlo, y a buscar soluciones. Y sobre todo habla una cosa el libro, que el fin de la política, el fin de la política es mantener la cohesión social. Lo que no cabe es que si encima la situación está mal y demás, lo que estemos es crispando y dividiendo más la sociedad, porque eso lo que nos hace es retroceder. Y yo creo que, como se dice, quien no conoce su pasado, es capaz de repetir los mismos fallos en el futuro. Que tenemos que reflejarnos y mirar muy bien lo que ha sucedido en España, para eso no volver a repetirlo. Y lamentablemente a veces se ven situaciones o se ven debates en televisión, que es mejor apagar el televisor. Lo que hacen muchos pueblos del centro de Europa, entre ellos Alemania, es continuamente recordar su pasado reciente para no caer en él. Pero si tú te das cuenta, es paradójico. Tú le preguntas a cualquier ciudadano, a muchísima gente, oiga, y usted sabe cuál ha sido... A lo mejor te piensan que hemos estado siempre en democracia, y eso no es así, ¿no? En España hemos tenido muchísimos problemas. Dictaduras no hubo solo de francos, que hubo muchísimas más. Es que eran muy pequeñitos periodos, digamos, de efímera democracia, de Estado liberal, Estado de derecho, democrático de derecho, y democrático y social, ¿no? Pues, un poquito de esos periodos, y casi todos eran dictaduras, y casi todo por el enfrentamiento entre esas dos España. España, que muchas veces, y eso lo definía muy bien Ortega C, que también habrá el libro sobre el pensamiento, yo creo que uno de los grandes pensadores españoles, que ha quedado un poco eclipsado, que decía, una que quería entrar en el progreso, y otra que lo echaba para detrás, y Salvador de Madariaga decía, no, pero no queremos ir a ninguna de las dos España, lo que queremos es una tercera España, que tiene que ser la de integración, es decir, esto ha pasado, no es culpa ni de blancos, ni de amarillos, ni de rojos, hay que recordarlo, hay que vivirlo, y lo que hay que hacer es pasar página, y mejorar como sociedad. Dentro del libro, hablas de la figura del Open Government, ¿qué significa exactamente esto? Sí, el Open Government es una nueva mentalidad, en los países, sobre todo en Alemania, en Estados Unidos, se empiece a hablar de que, vamos a ver, la relación entre administrados y administrador, tiene que cambiar, y ya no se trata de gobernantes y gobernados, sino se trata de sistemas abiertos, en una empresa, por ejemplo, igual que la dirección, una empresa privada, la dirección ha cambiado, ya no está el jefe empleado, se habla de equipos de trabajo, de colaboración, de colaboración en plano horizontal, ya no tenemos nada vertical, pues esto mismo llega a la administración, entonces la administración se tiene que modernizar, y dentro de esa modernización, tiene que coger nuevos conceptos, y uno es, ya no se habla de gobernabilidad, sino se habla de gobernanza, a partir del siglo de los años 80, esto ha ido calando, y se habla de gobernanza, porque el, digamos que el Estado, la administración, pierde poder, lo pierde hacia arriba, hacia administraciones supranacionales, como pueden ser la ONU, como pueden ser Europa, por ejemplo, hay muchas cosas que ya España no pueda cometer, si no tiene que dejarse la Europa, y después se ceda hacia el mercado, lo que decíamos, no tiene que se trata de un mercado, de un gobierno interventor, sino que tenga sus competencias, y que se deje que realmente, las empresas se modifiquen solas, hagan su trabajo, solo que para eso están, y después que también, se depodera hacia abajo, hacia los ayuntamientos, digamos que los ayuntamientos, es la figura más cercana a ciudadanos, y hacia la sociedad, se habla ahora de presupuestos participativos, se habla de que ya no hacen, por ejemplo, en un ayuntamiento, ya no hace, no solo presupuestos, sino cualquier legislación, o cualquier norma, ya no la saca solo, sino que esa norma, tiene que ser ratificada para la sociedad, y para eso se crean grupos de trabajo, y demás, pues esa nueva mentalidad, donde ya no es, yo digo esto, y ustedes lo tienen que acatar, no, no, sino que se trata, de dar un mayor consenso, y dentro de ello, de esa nueva mentalidad, están las nuevas tecnologías, la mentalidad 2.0, por eso hubo una ley, que se sacó en España, que es la ley de acceso electrónico, de los ciudadanos, donde se decía, que en diciembre del 2009, todos los ayuntamientos, te podías dirigir a ellos, o cabildos, o instituciones, de forma telemática, ¿qué conseguías con eso? Una, que tú ya no te tuvieras que desplazar, al ayuntamiento, y que pudieras hacer tus gestiones, los 365 días del año, las 24 horas del día, cómo puedes comprar un billete, cómo puedes hacer la compra, y otra, se da una mayor transparencia, una mayor transparencia, porque, se supone que, que en los ayuntamientos, hay suficientes sistemas informáticos, cuando tú entregas una instancia, esa instancia, pasa por un determinado departamento, ya sea el departamento técnico, el registro, departamento técnico, el departamento jurídico, secretaría, junta de gobierno, que es cuando ya se ratifica, para dar la firma, y que está aceptado ese trámite, bueno, pues en ese, en ese, digamos, sistema informático, se puede ver, en cada uno de los pasos que está, entonces, si tú lo hacías todo, telemáticamente, tú entrando, con tu número de registro, entrando ahí, tú sabías, no tenías que ir a preguntar, cómo estaba tu expediente, sino sabías, si ya había salido, del departamento técnico, si había llegado, a la intervención, o si había llegado, a secretaría, entonces, se trata de dar, una mayor transparencia, ¿qué es lo que ha pasado? que la realidad ha dicho, que después eso no era una norma, digamos, imperativa, sino que también estaba a criterio de realización, de las comunidades autónomas, y, hay muchos ayuntamientos, donde telemáticamente, todavía no puedes hacer nada, entonces, esa es la nueva mentalidad, una por eso, para que, darles mayores facilidades al ciudadano, para que haya una mayor transparencia, y otra, por una simple lógica, hay que reducir administraciones, no puede ser que estemos duplicando, los mismos servicios, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, o gobierno central, y encima, le creas lo que el ciudadano, no tiene por qué saber, si es competencia de uno, competencia de otro, se llegó a decir, que tú presentabas, una instancia en el ayuntamiento, y el ayuntamiento, aunque no fue, si tuviese un convenio, con el resto de administraciones firmadas, si no fuese competencia de él, lo tramitaba el cabildo, o lo tramitaba el gobierno de Canarias, al gobierno central, pero tu solicitud, estaba en el ayuntamiento, que sería lo ideal, ¿qué consigues con eso? Empezar a reducir administraciones, a reducir personal, y demás, lo están haciendo los bancos, lo hacen las empresas, es aunar sinergia, y yo creo que ahí es donde debe tender la administración. Máxima transparencia. Exacto, yo creo que eso, y más cuando se ve, creo que hace poco salió un estudio, que una de las preocupaciones, la tercera preocupación, creo que es de los españoles, es la política, cuando se ve que cada vez hay una fractura más grande, entre administrado y administrador, yo creo que ahí debe estar la, ver la política, o ver los gobernantes, que algo pasa, e intentar solucionarlo, porque el problema es que cuando hay tanto ruido, al final nadie escucha, y yo creo que perdemos todo. Y sobre todo dar claridad, desde la administración, al propio ciudadano, que no ocurra, por ejemplo, yo no estoy diciendo con decir algo, que si yo fuera proveedor del cabildo insular, y porque no soy de la misma cuerda, que el presidente no me aparcaran la factura nueve o diez meses, ¿eso suele ocurrir alguna vez? Que yo creo que muchas veces tiene su, si sucede en algún caso, tiene su explicación, y quizás no sea nada rarísimo, pero de esa forma, lo que tú dices, todo el mundo le quedaría claro, que aquí no hay trampa ni cartón, ¿no? Que la mayoría de las veces, yo creo que actúan correctamente, casi todas las administraciones, y que se cumple el procedimiento, pero de esta forma, desde luego, que el ciudadano no le va a quedar ninguna duda, ¿no? Porque sabe en cada momento, que es el orden que va, y eso que decíamos, para los enemigos la ley, y para los amigos el favor, no cabría, ¿no? Eso es un lema de la restauración, y además, cuando estábamos escribiendo, nos dimos cuenta, de que, que bueno, que es que la restauración, si lo miras bien, aparte de que era un Estado liberal, nosotros hemos evolucionado, porque se han acogido muchísimos más derechos, y demás, nuestro voto ahora es universal, en ese momento era censitario, y demás, pero si nos damos cuenta, fue un sistema de casi 50 años, que al final murió por agotamiento, y se dice ahora, que nuestro sistema actual está agotado, y que necesita una transformación, una nueva mentalidad, que haya una nueva inyección, transparencia, un acercamiento al ciudadano. En la restauración, hubo unos determinados políticos, entre ellos los regeneracionistas, y entre ellos Antonio Maura, que hacía una proclama, que era la revolución desde arriba, y por qué la revolución desde arriba, porque si la transformación empieza desde abajo, es una revolución, y es una ruptura, pero para transformar el sistema, tiene que ser desde arriba, tiene que ser que haya gobernante, que entren realmente, que quieran transformar el problema, y que realmente digan, no, esto no puede seguir así, esto hay que cambiarlo, y tenemos que acercarnos a la ciudadanía, y fallos cometidos todos, y todo se mejora en la vida, no porque esto haya sido así, no va a cambiar, en 20 años, mira todo lo que ha cambiado alrededor nuestro, la administración debe seguir lo mismo, ¿no? Yo vengo del sector de agencias de viaje, y el sector de agencias de viaje, es el que más ha revolucionado, quien nos iba a decir a nosotros, que todo se iba a hacer por internet, y que te convertirías en un asesor de viaje, o te quedabas fuera, pues lo mismo la administración tiene que evolucionar, y que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, pues esa es la proclama de la revolución de Estado de Oriba, que tiene que entrar, digamos, inyectarse desde la ciudadanía, pedir un clamor de que hay que cambiarlo, que entre gente, porque cualquier persona puede ser político, desde aquí yo niña a todo el mundo, a que se presente, y a que participe, porque cuanto más gente se presente, y más participa, llegará esa transformación, y ese cambio de mentalidad, porque mucha gente dice, bueno, no va conmigo, yo me quedo en mi casa, no, hay que participar, porque si realmente queremos cambiar las cosas, cuanta más gente lo diga, y más participe, mejor, ¿no? Yo creo que la política es algo circunstancial, que no se trata de salir o no salir, si en un momento determinado, como una asociación, tú quieres cambiar una determinada cosa, pero para cambiarla hay que participarnos, y ahí es donde la gente tiene, y confío en esa proclama que hacía Antonio Márquez, de la revolución desde arriba, y además él decía una frase, en el que comentaba, ya no hay más tiempo, la tenemos que hacer, venía a decir, ya no hay más tiempo, la tenemos que hacer ya, y si esperamos más, ya no va a haber solución. Está claro, lo importante que ha significado el mundo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, con lo que está sucediendo ahora mismo en el norte de África, en Egipto, Túnez, como se ha cambiado un sistema totalmente dictatorial, pues por la inquietud de determinado grupo de gente, de movilizarse a través del Facebook, del Twitter, etcétera. Y porque ellos ven, lo que estamos viendo en Egipto, lo que vimos en Túnez, ellos hablan, a través de las redes sociales, se pueden conectar con un compañero de él, o con un español, o con un argentino, y decir, oye, que aquí es democracia, que aquí está pasando, y ellos dicen, pues nosotros también queremos eso, esa revolución que han cometido las redes sociales, desde luego que ahora, para mí, lo que están diciendo en el tema de que se ha aprobado hace poco la ley SINDE, yo no estoy conforme como se ha aprobado, y si tengo que decirlo, por una sencilla razón. En el libro también habla de que el principio primordial de la democracia era la separación de poderes, y la separación de poderes decía claramente que una cosa es la justicia, otro el poder ejecutivo, y otro el poder legislativo. Entonces, en la ley SINDE se pretende que sea un comité de políticos, digamos que el juez que habrá en ese momento, entiendo yo, que simplemente va a dar fe de la ley, pero que realmente es un equipo de políticos, quien decide una determinada cuestión, cuando quien tiene que decidirlo es un juez, tú puedes después acudir a la justicia, pero mientras tú acudes o no acudas a la justicia, puede pasar un periodo de tiempo. Luego que hay que reforzar los derechos intelectuales, y la gente que hace su trabajo, que le cuesta, tiene que cobrarlo y tiene que sentirse asesorado, pero también es verdad que para eso está la ley, si tú cometes un delito en internet o donde sea, hay que denunciarlo. Yo creo que las redes sociales bien utilizadas dan muchísimo más, y apoyan muchísimo más, y desde luego que nos van a acercar. En este caso, por ejemplo, en el mío yo vivo en Fuerteventura, y gracias a eso he podido escribir en medios de Valencia, o de otros sitios, incluso hubo un trabajo, en el libro está recopilado ahora, otro pequeño ensayo que hicimos, que era la relación de Sorolla con los liberales de su época. Bueno, pues se trataba del pintor, fue a través de, en el 2009, se hizo una exposición de Sorolla en el Museo del Prado, y hubo un compañero que también escribía en otro blog, que es pintor, que se le ocurrió la idea, oye, ¿por qué no hacemos un trabajo de la obra de Sorolla? Entonces, él escribía de arte, había otra psicóloga que escribía sobre la perspectiva psicológica de Sorolla, y a mí me tocó, en este caso, me tocó la parte política, y pudimos estar conectados y hacer ese trabajo entre todos. Además, se le ocurrió, y creo que es muy buena idea, se llamaba ver, oír y leer, que cuando entraras a los blogs o a las páginas, no solo leyeras lo que es el texto, sino también vieras imágenes, y escucharas o músicas o vídeos o demás. Ibiza, nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, un minuto, dos opciones, lo pones muy fácil a los lectores, o lo podemos descargar a través de internet del libro, o comprarlo, ¿dónde podemos...? Sí, si entras en ibizamilian.com, en mis obras, podrán encontrar no solo esta obra, sino todos los títulos que hay publicado, y tiene dos opciones, una es para que se lo descarguen gratuitamente, y otro es, si lo prefieren, por ejemplo, en este caso, que es un libro bastante grande, lo pueden comprar, incluso ya está, de este libro, ya está la distribución en librería, o sea, que si se acercan a librería, también lo pueden adquirir. Ibiza, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos. Te animamos a que sigas con estas buenísimas ideas, vamos, y que las pongas, que la sociedad las pueda poner en práctica, sobre todo, y les recomendamos a todos ustedes que compren lo antes posible este libro, y que agradezco nuevamente que la autora me lo ha dedicado, la verdad que me ha emocionado un poco. Historia de un pueblo, Ibiza, Melián. Señores, pues nada, hasta mañana viernes estará con ustedes, no estaré yo, estará mi compañera Rosy Bolín, en el mismo programa, másfuerteventura.com, pero orientándolo, orientándolo de otra forma, así que sigan conectados en Nueva Televisión. oder, o sea, ¿no?